¡Hola, hola! ¿Qué tal mis hermosísimas comadres y mis guapetones compadres? ¿Cómo estamos? Espero que hayan tenido una semana súper, súper productiva. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo este proyecto que yo se los presento como bolero, pero que pueden ustedes hacer varias, lo pueden hacer de diferentes largos y les va a quedar chulo de bonito. Está espectacular, es ideal para principiantes, te llevas poquito material, se trabaja súper rápido. De la idea que me enviaron, yo le hice una pequeña modificación o dos modificaciones porque es recto la manga, esa es una. También lo pueden trabajar largo, lo pueden trabajar a la cintura, así, amplio. Este es ajustadito, lo pueden hacer muy amplio. Recuerden, esta puntada, estos cuadritos reducen muchísimo. Entonces, tómenlo en cuenta. Lo pueden hacer a la cintura, lo pueden hacer a la cadera, lo pueden hacer como una salida de alberca. Queda espectacular. También hay varias salidas de alberca con esta puntada, ¿sí? Detalle súper bonito. Es la manga. Yo le puse una manguita acampanada, ¿sí? Vean. Está espectacular, les muestro, no se nota nuestros aumentos. Queda chula, bonita. Ya saben que las llevo de la mano para las comadres que están iniciando en eso el crochet. Híjole, les va súper bien, mis hermosas. Yo trabajé una talla chica, trabajé con el gancho de 3.5 milímetros y de material me habré llevado unos 120 gramos por mucho. Y pues bueno, vámonos con el paso a paso, no sin antes recordarles que las que no están suscritas, por favor, se suscriban, que dejen sus deditos arriba, que un comentario positivo. La comadre se los agradece un montón. Y pues esta playera yo también les dejé ya ahí las fotitos de cómo se ve un poquito más larga, ¿sí? Anímense a realizarla. Espero sus fotos. Ya saben, yo siempre subo videos completos. Sábado parte 1, lunes parte número 2. Y pues bueno, vámonos con el paso a paso. Y en esta ocasión no les voy a mostrar cómo luce, ya que este es para Stephanie, es una talla pequeña, no va a quedar. Pero las quiero un montón. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana con un video más. Besitos. Bye. Hola, ¿qué tal mis hermosísimas comadres, mis guapetones compadres? Pues bueno, en esta ocasión les voy a presentar y les voy a mostrar cómo hacer este proyecto que me enviaron. Este lo voy a hacer para Stephanie. Lo voy a hacer en talla pequeña. Y lo voy a trabajar exactamente igual, como un bolero. Si nos damos cuenta, aquí está la sisa. Entonces yo calculo que es abajo del busto, ¿sí? Queda esto abajito del busto. Y pues bueno, aquí tienen una opción. Otra opción sería trabajar aquí abajo nuevamente esta puntada, nada más para que no nos quede tan recta y definir lo que sería el busto y la parte baja. Bien. La otra opción sería trabajar, como empezamos por aquí abajo, a largo que ustedes deseen, y trabajar hasta nuestra sisa. Aquí ya vamos a tener otras indicaciones, ya que yo le voy a hacer unas modificaciones. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Yo voy a trabajar con un gancho de 3.5 milímetros y voy a trabajar con un gancho de 2.5 o de 3 milímetros, ustedes según cómo se acomoden, ¿sí? Para la parte de aquí abajo, ¿sí? Esta puntada regularmente reduce. Entonces yo sí les recomiendo un gancho, un número más pequeño. Yo ahorita voy a buscar mi gancho de 2.5 para poderlo trabajar. Es que tengo del 2 y del 3. Voy a buscar el del 2.5 para trabajar nuestra vuelta número 1. ¿Ok? Si ustedes están trabajando con otro material, chequen cuál es el gancho que les recomiendan para su material. No sé, en este caso, Prisa se recomienda trabajar con el gancho del 3.5, con el gancho del 4. Podría yo trabajar 4 y 3, pero lo quiero, este, un poquito más firme. Entonces voy a trabajar 3.5 y 2.5. ¿Ok? Vamos a iniciar con el gancho del 2.5, trabajando cadenitas en múltiplos de 3. ¿Sí? Pues bueno, vamos a comenzar. Yo voy a iniciar con el gancho del 2.5. Encontré este viejito, 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 pero me sirve. Vamos a hacer un nudo deslizado, ¿sí? Que es pasar el hilo por dos de nuestros dedos para trabajar este circulito, ¿sí? Y miren, aquí prendemos, queda tachecito. Entramos y sacamos hebra por este, por en medio. Apretamos muy bien y este es mi nudo deslizado. Y vamos a empezar a trabajar cadenitas en múltiplos de 3. Es para un cuadrito. 1, 2, 3. Pero yo necesito trabajar siempre en pares. A mí me gusta trabajar todos mis motivos en pares. Así que yo voy a ir aumentando de 6 en 6. 1, 2, 3. ¿Sí? Serían dos motivos. Siempre en pares. Acostúmbrense, mis hermosas, a trabajar en pares. Entonces, vamos a continuar hasta que tengan la medida de su busto, ¿sí? Una vez que tengan la medida de su busto, ahí nos vemos. Muy bien, mis hermosísimas, pues yo ya tengo mi línea de cadenitas, ¿bien? Ahora, lo que vamos a hacer es, siempre acostúmbrense a mirar su tejido. Aquí terminamos nuestra cadena y se hace esta como trencita. Bueno, nos vamos a nuestra cadenita número 1. Siempre cuidando de no torcer. Si se dan cuenta, yo trabajo mis cadenitas holgadas. Siempre me gusta trabajarlas bien holgaditas, porque así no me cuesta trabajo a la hora de ir trabajando mis puntos. Igual, muchas acostumbran trabajar medio número más grande para sus cadenitas, para que no se les apriete y trabajen, pues, cómodamente. Nos vamos a la cadenita número 1. Aquí está. Esta es mi cadenita número 1. Aquí ya sin torcer. Prendo. Y unimos con un puntito deslizado. Vamos a subir con una, dos cadenitas, estas me sustituyen a un punto alto, y vamos a trabajar en cada una de nuestras cadenitas con puntos altos, ¿sí? Punto alto. En la siguiente cadenita, un punto alto, cadenita, un punto alto, cadenita, punto alto, ¿bien? Vamos a continuar hasta dar toda, toda nuestra vuelta. Nos vemos en este, en este punto. Regreso. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones. Pues, bueno, ya tenemos aquí la base. Vamos con la vuelta número 1. Vamos a cerrar en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio, y unimos con un puntito deslizado. Bien, jalamos nuestra hebra un poquito, y ya cambiamos nuestro gancho, nada más nos iba a servir para esta vuelta número 1. Ahora, subimos una, dos, tres cadenitas, sustituyen al primer punto alto, una, dos cadenitas de separación, cargo, salto uno, salto dos, y en este tercero prendo y hago un punto alto. Ahora, una, dos cadenitas, cargo, saltamos uno, saltamos dos, en el tercero prendemos y un punto alto. Nuevamente, una, dos cadenitas, cargo, salto uno, dos, y en este tercero un punto alto. Esta es mi única puntada, sí, esto puede hacer principiantes, si tus, si tus conocidas, alguna chica quiere aprender crochet, este es el trabajo ideal. Súper moderno, fácil de realizar, muy rápido, se lleva poquito material, así que es muy económico, y es un artículo de muda. Uno, dos, en el tercero prendemos, siempre en el tercer punto prendemos y un punto bajo. Bien, vamos a continuar, vamos a dar toda la vuelta y yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, estamos terminando nuestra primera vuelta, sí, de lo que es el diseño. Esta vuelta es única y es de preparación, ok. Ahora, vamos a terminar esta vuelta. Una, dos, en la tercera prendemos y un punto alto. Una, dos cadenitas, y en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio, prendo y unimos con un puntito deslizado. Bien, bueno. Ahora vamos a trabajar nuestra vuelta número dos. Aunque siempre va a ser lo mismo, tienen sus detalles, ya lo saben. Vamos a trabajar girando nuestra labor a partir de aquí. ¿Por qué? Porque al llegar a la sisa vamos a trabajar frente y espalda y vamos a trabajar en líneas, no en círculo. Entonces se va a ver, se va a notar una diferencia entre la parte que tejimos en círculo y la que vamos a trabajar en líneas. Así que vamos a girar nuestra labor. Subimos una, dos, tres cadenitas que sustituyen al primer punto alto y giramos. Bien. Una, dos cadenitas de separación, cargo. Y en mi punto alto, ¿sí? Vean, se hace este huequito aquí. Yo no lo voy a trabajar acá porque siento que nos vamos recorriendo. Lo voy a trabajar en medio del punto, ¿sí? Aquí. Aquí prendo y hago un punto alto. Yo de esta manera siento que queda más parejito. Sí queda bien alineado mi punto. Una, dos cadenitas, cargo. Y lo mismo, no prendemos acá. Prendo en este espacio, ¿sí? Punto alto. Una, dos cadenitas, cargo. Y punto alto. Una, dos. Y punto alto, miren. Ubiquen bien su espacio. Luego se ve por esta cadenita que se hace aquí. Es esta. Ahí no lo tomen, tomenlo de este lado. Porque automáticamente como que se recorre. Así que de este lado vamos a trabajar. Y en cada vuelta van a ir girando su labor y siempre van a tomar los puntos de este lado. Este va a ser mi derecho, ¿sí? Y vean cómo queda. Súper bien alineado. Así que mis hermosas, vamos a continuar. Dos cadenitas, cargo y prendo. Recuerden, siempre girar su labor. No tejan muy apretado, tejan holgadito, suavecito. Disfruten de su tejido. Voy a continuar hasta que alcance la sisa. Si ustedes, comadres, la van a hacer larga, larga, larga a la cintura o abajo de las caderas, van a trabajar un poquito más. Nos vamos a alcanzar la sisa. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones. Pues miren, aquí yo ya he alcanzado el largo a mi sisa. Yo les recuerdo que esto puede variar dependiendo. Si tuvieran mucho busto, van a trabajar más vueltas. Porque como esto queda abajo de la parte del busto, pues esta es una talla pequeñita. También, si lo quieren a la cintura, pues obviamente van a hacer más vueltas. Ahora, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que, bueno, primero vamos a cerrar esta vuelta, ¿les parece? Siempre fui girando mi labor. Pues obviamente no nos movemos tampoco en lo que es nuestro inicio. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que luce. Yo cuento una, dos y aquí prendo para más fácil. Vean, esta es mi línea de inicio. No se nota. Bien, bueno. Ahora vamos a contar a partir de aquí nuestros cuadritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a contar todos nuestros cuadritos y los vamos a dividir a la mitad. También lo que podemos hacer, y es también muy muy fácil, tomamos este punto que es en el que cerramos y cuadramos, ¿sí? Vamos empalmando nuestros puntos, tum, tum, y así nos vamos, ¿sí? Hasta tener la mitad. Y ahora solamente vamos a trabajar la mitad de nuestro proyecto hasta alcanzar, vamos a hacer un pequeño, una pequeña sonrisita, ¿sí? Para dar forma, no lo vamos a dejar ni cuadrado ni recto. Vamos a dar un poquito de forma, eso es ya de las modificaciones que yo le estoy haciendo a mi proyecto. Ya tenemos marcado y simplemente vamos a trabajar en recto. Y les voy a mostrar cómo es que hacemos. Bien, yo estoy cerrando aquí, subimos, una, dos, tres cadenitas, sustituyen a un punto alto, una, dos cadenitas, cargo y prendemos. Punto alto, uno, dos, cargamos y punto alto. Bien, vamos a continuar hasta llegar a donde tenemos nuestra marca. Muy bien, mis hermosísimas. Hemos llegado aquí al final de nuestra, eh, donde tenemos nuestra marca, que es la mitad de mi proyecto. Aquí voy a quitar este imperdible, ya no me sirve. Vamos a trabajar el último punto. Uno y dos. Cargamos y trabajamos nuestro punto alto. Bien. Y aquí vamos a empezar a trabajar en líneas, por eso era importante ir girando nuestra labor desde el principio, porque si no aquí ya se iba a ver diferente. Subimos una, dos. Aquí en estos bordes, yo no quiero que se haga muy amplio, vean. Entonces, cuando trabajo en líneas, me gusta trabajar solamente con dos cadenitas y giro. Sí, y mis dos cadenitas de separación, cargamos y entramos aquí y hago un punto alto. Esto me va a ayudar un montón, porque si no se me hace muy amplia esta parte. Solamente dos cadenitas, una, dos, cargamos y prendemos en este punto. Vamos a trabajar más o menos a lo que es la altura de la clavícula, no tanto llegando al hombro, o sí, ya casi llegando al hombro, pero es un poquito antes. Una, dos, cargamos y prendemos. Bien. Vamos a continuar trabajando. Solamente vamos a decir que esta es la parte delantera. Vamos a trabajar con la parte delantera y regreso para que hagamos la parte de la espalda. Muy bien, miren, aquí yo ya alcancé el alto a mi, a lo que son, es mi clavícula, ¿sí? Los huesitos que tenemos cerca del cuello. Me falta muy poquito para lo que son mis hombros, pero aquí vamos nuevamente a dividir, ¿sí? Nos vamos a la mitad, ¿sí? Sacamos la mitad. Una vez que tenemos la mitad, nosotros vamos a identificar qué es lo que necesitamos nosotros como escote para que quede en nuestro hombro. En mi caso, puse uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y de este lado también, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. He marcado estos puntos. ¿Por qué? Aquí vamos a trabajar una disminución para trabajar la sonrisa y no nos quede cortado, ¿sí? Que no nos quede aquí solamente un cuadrado. Así que vamos a trabajar en este espacio. Subimos nuevamente con dos cadenitas. Giramos, estas son de altura para nuestro punto de borde. Una, dos cadenitas de separación, cargamos y punto alto. Tenemos uno, dos cadenitas. Tenemos el segundo cuadrito. Uno, dos, cargamos. Nuestro tercer cuadrito. Uno, dos, cargamos. Cuarto cuadrito. Uno, dos, cargamos. Cuarto cuadrito. Quinto. Uno, dos, cargamos. El número seis. A mí me faltan dos vueltas. Siento que son, en total eran tres, lo que yo medí para alcanzar el hombro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo necesito estos seis puntos para cerrar. Hago una cadenita, cargo. Hago todavía este punto, pero no lo termino. Cargo y tomo uno más. Bien. Y aquí, para cerrar este punto, sacamos solamente una lazada. Sacamos dos, sacamos dos, y aquí todos los puntos. Bien. Tenemos una disminución. Ahora, una, dos cadenitas, giramos. Cargo y entro en este punto, y hago un punto alto que cierro con estas dos cadenitas. Bien. Estas son mis disminuciones. Bien. Y ya quedó. Uno, dos. Y punto alto. Uno, dos. Punto alto. Uno, dos. Punto alto. Uno, dos. Punto alto. Si ustedes necesitarán trabajar, este, o una vuelta más, pueden trabajar ya solamente con lo que va a quedar de lo que destinaron para su hombro. Bien. Hasta que alcancen su hombro. O pueden meterse aquí un motivo más para redondear. Redondear. Bien. Uno, dos. Prendo en la segunda cadenita. Punto alto. Yo ya no voy a hacer disminuciones. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Voy a dar una vuelta más. Y listo. Muy bien. Aquí yo ya tengo la altura a mi hombro terminada. Como les comentaba, tengo tres vueltas. Una, dos y tres. Yo voy a medir a mi modelo. Y si me hace falta una vuelta más, simplemente la hago. No tengo ningún problema. Respetando estos seis puntos que yo ya destine. Bien. Cortamos hebra. Y bueno, vamos a trabajar. Como se trabajó este hombro, se va a trabajar este. Y la parte de la espalda se va a trabajar exactamente igual. Yo voy a trabajar esta parte y regreso para mostrarles la parte de la espalda. Espero que les esté gustando. Mis hermosas. Está quedando chula, chula de bonita. ¿Sí? Esto es muy rápido de hacer. Se avanza muy rápido. Y miren, de una madeja de 250. 250 está completa y estamos ya a la mitad de un proyecto. ¿Ok? Bueno. Continúo y yo regreso. Y yo regreso a la parte de la espalda.